Por eso la plata que cae en mis manos Mamando en mujeres bebida y bailaste Adiós, adiós ¿Qué está pasando allá, boludo? ¿Dónde? No sé No sé, boludo, una cosa autista Y empiezan todos a la guitarra Y no, 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 no Se cayó uno en el agua y estaba gritando ¡Me caí al agua! Y uno, fuck it, no me opongo Y uno dice, yo quiero ser el cura, no, yo quiero ser el cura Y uno dice, cójense la de la novia Y después viene otro y te empiezas a hacer Ah, 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 ah No, mira, no es otro gancito No, no es otro gancito Mmm, patas Mmm, patas Mmm, patas Mmm, patas ¿De dónde mierda se comme ? Mmm, patas Esto va a sonar muy mal, pero me puedo sentar arriba de ti ¿Te gustan los patas? No, no Tremendo apagamiento de ganso, güey. Y si va a ser así... Ah, ¿qué lo hicieron? Los emotes que me ven un poquito, güey. Que chaboniste que más allá se lo hicieron. El pibe que me hizo este... Este cosa, güey. Mira, mira, no, no. No, güey. Por donde ven eso, güey. Se arranca, a ver. Ajear a ustedes una manga sucia. Mmm, sí, mmmm. Qué diablos. ¿Qué diablos? Se llamó a Ataltoís. Visita Jari Ventem, no, 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 no. No, no, no. Tengo un poco que me va a llamar. No, no, no. No, no. No, no. y puso la cosita y la 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 bailado para el rey o morir hijos de puta no me saca con la joda borrada 6 de la mañana cuando brinca el sol no vamos bailar bailando con lo que